Estamos en un momento donde estamos viviendo nuestra graduación. Yo se los decía desde las semanas anteriores, el salto es ahora, se está dando. De hecho, desde el eclipse hemos tenido un gran movimiento interno donde muchas cosas se están moviendo y acelerando. Parte también de lo que se le sucedió a nuestro estimado Donald Trump fue parte de esas colas de ese eclipse. Porque las cosas no suceden nada más en ese día y en ese momento, sino también en la energía que prevalece. Y entonces, lógicamente, fue parte de lo que se está viviendo en estas profundidades de limpiar el pantano, del drenaje. Y por eso muchos de ustedes están sintiendo algunas agresiones, algunos ataques energéticos. Es importantísimo estar en un estadio de conciencia elevado y no caer en provocaciones. Y las cosas se van a poner super heavy. Estamos en una semana grandilocuente en muchísimos aspectos. Es importante cómo acciones tú en estos momentos. Llevo dos semanas haciendo hincapié en la importancia de la expansión del ser, de esta maestría que se está adquiriendo y se va a poner de manifiesto para que cada uno de nosotros realmente pase su proceso de graduarse.